Estamos ante un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad por parte del Presidente de la Nación, porque como resultado de un capricho absolutamente guiado por cuestiones ideológicas, políticas, está poniendo en riesgo un proyecto muy, pero muy importante para el país y para la provincia, en el que estamos trabajando, tal como conté la vez pasada y hoy voy a repasar, hace 10 años, personalmente hace 10 años en este proyecto. La localización de la planta de GNL no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI Nacional. Es mentira, no es un boca river entre provincias. A mí me parece no sólo trivializarlo, banalizarlo, sino que es absolutamente mentira, no es así, es una inversión importantísima para el país que tenía una historia y tiene una historia que ahora voy a contar vinculada con la provincia de Buenos Aires. Pero es mentira que sea una puja, una disputa entre provincias argentinas. En tercer lugar, tercera mentira, es clarísimo que a mi ley y al gobierno nacional no le importa ni la producción, ni el trabajo, ni las condiciones de vida, menos todavía en la provincia de Buenos Aires. No le importa. Y cuarto, y lo digo porque esta fue la explicación técnica que dio el presidente, una ideología que me atribuye. Es lo único que se escuchó decir, no va a la provincia de Buenos Aires porque el gobernador es socialista, comunista y vaya a saber cuántas cosas más. Esa sería la explicación de un presidente de la nación sobre uno de los proyectos más importantes de la historia argentina. Es un delirio. Ya sabemos que el presidente usa estos adjetivos con cualquiera que no está de acuerdo con él o aún si estaba de acuerdo hasta ayer se enoja y los califica de esta manera y al otro día los convierte en patriotas o lo que sea. No tiene ningún sentido. Mi ideología es bien conocida, soy peronista. Creo en la justicia social, en la independencia económica, en la soberanía política.